¡Suscríbete al canal! 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 para el chupete, se va a meter en el área, Suazo, Uy, Suazo, allí el cuarto, Suazo, Suazo y el cuarto, Suazo y el cuarto, que tarde, que momento el chupete goleador, en 32 minutos del segundo tiempo, ya con creces, señala que este clásico será algo. Seba Sánchez, para que dé pase a Caneo. De pie la gente, Claudio, acá. Todo es fiesta, todo es carnaval, acá en el estado governmental. Se calcará en el estadio monumental en la compañía de Dante Poli, de Pablo Flam, Rodrigo Álvarez y Jorge Cubillos, la picó Figueroa. La rellena, qué malo. Esa cucharita de Luis Pedro Figueroa. Sabes que tu comentario, Dante, yo le agregaría que también la salía de Valenzuela. Cuando... Fue gola, fue la liga. Sí, sí, no alcanza a ser... Pero nadie lo grita, el colgaron, 41 minutos. Sí, fue gole. Me sorprendió, ¿qué quiere que le doy? Alexis Sánchez. Es la figura CDF del derbi del clásico del fútbol chileno. Colo, colo. Golió 4-2 a la U. Dos de Suazo. Otro de Urmiño. Y otro de Sánchez. Descuentos de Luis Pedro Figueroa en pantalla de José Marcelo Salas para los azules. Grazie. Y otro de Suazo. Gracias por ver el video.